Hoy yo no voy a hablar mucho, vamos al directo del fucking video Bueno, hoy yo hablé mucho ya, este es el cuarto video ¿Será que ahora yo no voy a hablar mucho? Pero bueno, tienes razón ¡Uff! Primero que voy a decir, la rima de la canción, la pista, lo que sea Suena muy, muy, muy fucking good Y eso es algo, a mí siempre me ha encantado la pista que Tecaballera utiliza Son una pista, me entiendes, que no tienen demasiado sonido Son muy simples Pero al ser tan simple, así suena tan, tan bien O sea, y cuando tú escuchas mucho trap y después te das una canción así con esta pista Tú ves la diferencia, donde el trap tiene mucha melodía Mucha boom, bam, 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 bam El 808 Y después tú vienes que tú vienes como una pista bien suave, me entiendes Lo segundo que noto es que esta gente en el carro me gusta el vintage look Eso, la manera que se ve es un vintage look Un antique look Y loco, se ve, se ve como, wow Yo quisiera estar ahí mismito también en un road trip Que me imagino en lo que están Se ve muy alegre, me entiendes Y aquí uno está aquí en Nueva York, ya está haciendo frío Y uno aquí depresivo Y ya está gente demasiado alegre, coño Coño, ey Díganme dónde es esto, este lugar A mí siempre me fascina los lugares donde la gente graban sus videos También me gusta el juego que están jugando Se ven como dos niños jugando un juego Pero el amor siempre es mejor cuando la persona, para mí, mi opinión Cuando la gente pueda relajar, me entiendes No estar serio todo el tiempo La información de esa mujer si me la pueden dejar en la descripción Un dique en la descripción Ustedes no pueden entrar a mi fucking descripción Si me lo pueden dejar en los comentarios Se lo agradece bastante, Dios mío ¡Qué belleza! Y una belleza muy natural ¿Me entiendes? No sobrepasada como los videos de Trap Aunque no me quejo Porque yo, si hay un culo, yo miro Pero sabemos que los videos de Trap Son mujeres, ¿me entiendes? De una forma específica Que están en esos videos Aquí tenemos una mujer más, ¿me entiendes? Más normal O sea, no una mujer que tiene el culo más grande en el mundo ¿Me entiendes? Ni nada de esas características Pero tiene una sonrisa Demasiada, demasiada linda ¿Me entiendes? Dios mío Wow Oye, para mí Buena sonrisa de una mujer ¿Qué, qué, 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 qué hay Que es más lindo que es eso? ¿Me entiendes? Pero ya te salen los cuatro de la notificación Esto es cierto, loco Siempre hay que estar feliz Aunque es más fácil decir eso Que en realidad vivirlo de esa manera En la vida hay demasiadas cosas Que nos agarran de sorpresa Que uno no sabe Cómo manejar esa situación ¿Me entiendes? Y hay situaciones que no se pueden manejar Perder un familiar Perder algo así ¿Me entiendes? Esas son cosas que nos van a poner triste Y depresivo por un tiempo Pero sí estoy de acuerdo Como dice Aldo Que hay que intentar vivir la vida feliz Porque la vida se nos va ¿Me entiendes? Hoy yo estoy aquí Mañana no lo estoy Y eso es la vida En inglés A ella yo le diría Wifi Déjeme saber si ustedes saben Lo que es Wifi No sé si ustedes utilizan Esa palabra en Latinoamérica Pero ella es una mujer Que yo mire y digo Wifi La vida te la regalan Disfrutala cada día Es un ángel sin ala Que carga dolores y alegría Dura lo que un orgasmo Un bostezo Un estornudo Perder mi tiempo Viviendo la de otro Serlo dudo Las canas salen mi pana Tenga o no tenga ganas Ponle manana Tu historia o gloria No habrá mañana No Pueden haber caminos Montañas Y calles planas Que el destino es uno solo Como la longana Sana tu conciencia Sana tu existencia Esa técnica que él tiene Los converse Son utilizados mucho Porque yo veo Mucha gente Muchos de los videos En español Que yo veo Lo usan Bastante Cuantas vidas son Dime cuantas son Nace Crece Madura que envejece No hay pase Ni más besación Con unos meses Ayer eras con un niño Y mañana aunque te pese Será que el abuelo Que otro niño En sus pies mece La piel se arruga Por eso mientras que exista Trata de agarrar tu sueño En vez de coger la pista Mensaje para mis brothers Y para mis chistas El dinero no lo compra todo Vamos a ser realistas Y si hay problema Y ese es el tema Que siempre va a haber dos Me entiende Gente de diferente lado Y es que si el dinero O sea Él dice que el dinero No lo compra todo O sea Claro El dinero no puede comprar todo La emoción No se puede comprar ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que el dinero Le traería felicidad? Para mí depende Para mí yo Yo sí creo que el dinero Sí le puede traer felicidad A mucha gente No estoy 100% Con el pensamiento De que el dinero No puede hacer nada Para uno Como mucha gente dice Mucha gente de lo que yo digo Dicen que el dinero No es todo Que el dinero no se necesita Que esto y que lo otro Yo no estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo creo que el dinero Puede hacer feliz A las personas Que solo le falta el dinero Vamos a decir Usted está casado Usted está enamorado Usted tiene tres hijos Usted ama a su esposa Su esposa lo ama usted Usted ama a sus niños Y lo único Que le está trayendo Depresión a usted Es saber que no Está haciendo Los pagareses De las casas O sea Las casas se las van a quitar Que su niño no está comiendo Porque no hay dinero Usted me está diciendo a mí Que si a esa persona Le dan 100 mil dólares Mañana Un millón de dólares Que él no va a estar Mucho más feliz De lo que estaba Ese hombre Va a estar Fucking Ecstatic El hombre más feliz del mundo Y él está siendo El hombre más feliz del mundo Porque adquirió más dinero El dinero es demasiado importante Sin el dinero Uno no puede mantener Familia Uno no puede mantener Nada Pero en este caso Lo único que le faltaba Al caballero Era dinero ¿Me entiende? Ya él tenía Todas las otras cosas En su vida bien ¿Me entiende? Estaba feliz con su familia ¿Me entiende? Estaba bien Lo único que le faltaba Era el dinero Ahora donde sí estoy de acuerdo Es que el dinero No es todo Ese es el punto ¿Me entiende? Usted puede tener 5 millones Pero si le faltan Todas las otras cosas Que yo mencioné ¿Me entiende? Usted va a seguir depresivo Pero no me gusta Cuando las personas dicen Que el dinero no es nada Que el dinero Esa gente que dicen eso Cuando no han tenido dinero Hay que decirlo Porque al final del día Una de las mejores cosas En la vida Es saber que usted Tiene su familia mantenida 100% 100% Que nunca le va a faltar comida Que nunca le va a faltar nada Está 100% mantenida Saber que usted tiene Una casa propia Que siempre va a estar ahí No tiene que pensar Que si te van a quitar la casa Porque no puede hacer un pagaré Saber que tiene un carro Que puede ir a ponerle de su gana ¿Me entiende? Que no te lo van a quitar Ya te apago Esas son cosas Que no se puede Si uno no tiene dinero Y mañana como cualquier hijo de vecino Que no se puede hacer un montón de gusano Que se va Coño Estas imágenes que el cabrón puso Se ven tan lindos Me voy a tener que buscar Una novia, mani Nah, nah, nah Que la vida de soltero Está demasiado buena, loco Pero mani Mira que lindo Se ven esta gente así Se ven feliz, loco Porque esa felicidad No, no, no Eso es falso, loco Eso es como Ricky No, mani Eso se ve que Que viene de un buen sitio ¿Me entiende? ¿Qué creen ustedes? ¿El amor es verdadero? ¿O el amor Me entiende Falla con el tiempo? Déjame saberlo en los comentarios O sea Existe el true love El verdadero amor Donde ustedes están enamorados De por vida O sea Como un soulmate ¿Me entiende? Una persona que está ahí En la vida Que esa es la persona Con la que usted se va a conocer Y se va a casar Y va a durar el resto de su vida Feliz con ella Amándola mucho Y ella la amó O es una ilusión Déjame saberlo en los comentarios Sigo vivo por milagro Y por encima de todas las cosas Amo la vida Quisiera llegar Al último viaje Como quien siga Eeeh Chirografía Y modelo Javi Gomez De Pet ¿Esa es la mujer? Ay coño Déjame buscarse el número Ay coño Lo voy a buscar Por ahí lo tienen señores El video de Aldo Se va Es un artista que me gusta mucho Y cuando veo Yo soy la única persona Ahora mismo Que estoy haciendo reacciones a él Me gustaría que más personas Hicieran reacciones a Aldo O al beat No ha hecho mucho del beat Necesita saberlo del beat Porque son gentes que no Como yo he dicho en mis canciones No tienen ese reconocimiento Como de un cáncer Pero me entiende Me gustaría que tuvieran más publicidad Más promoción Y por eso me gusta reaccionar De a vez en cuando A sus músicas Cuando se trata de una combinación De flow y rimas ¿Me entiende? Para mí nadie lo hace Como ellos Ellos tienen el mejor flow callejero El mejor rap conciencia Si te gusta el video Dale like Si suscríbete al canal Si te gusta el video Y si te gusta el video un hombre.